Pero de donde crece la palma, y antes de morir me quiero, y es al universo de la paz. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Espero que veamos un partido rápido, con intensidad y muchos goles. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. Ahora tiene el balón. Xavi Alonso. Ahora todo depende de él. Adelantándose el portero cogió el balón. Defensa muy sólida dentro del área. Se quedan aún con la pelota. Cristiano Ronaldo. Ahí está Xavi Alonso. Quiere jugarla por el espacio libre. Pondrá a prueba el portero. Balón para el portero. Irlanda del Norte. Por la banda izquierda. Lo paró bien ahí. No pasó. Paró bien el ataque. Sergio Ramos. No logró que pasara. Avanzó con el balón. Peligro, peligro por la banda izquierda. Y viene el tiro. Voló por encima del larguero, con muy poca precisión. Creo que sabía bien lo que estaba haciendo, pero no lo consiguió. Arbeloa. Posibilidad de mandar aquí un buen centro. Lo paró bien ahí. Tiro a romper desde ahí. No parece que tuviera mucha hambre de gol. No hay ni tregua, ni descanso aquí para la defensa. Cristiano Ronaldo. Está buscando a alguien que le apoye. Ahí perdieron el balón. Mantienen la posición y atacando desde ahí. Lo controla perfectamente. Sartel. Casi media hora de la primera parte. Directo al espacio libre en la banda. Podrá disparar. Y dispara. Intentó tirar a puerta, pero es un peligro. Sergio Ramos. Y Sergio Ramos. Ahí está Xavi Alonso. Magnífico control y detención del balón. ¿Qué es lo siguiente, cara? Cazó el rebote. Disparó bien, pero el portero lo hizo aún mejor. No era un lanzamiento fácil, pero el portero estuvo fenomenal. Hacia Oceanía, no le stars. Avanzó con el balón. Lo manda al área de peligro. Otro disparo atajado por el guardameca. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portero? Mucha igualdad en el primer tiempo y parece que todo va a seguir igual, al menos hasta el descanso. El árbitro concedió tiro libre. Tienen una buena posición por la izquierda. Tienen una buena posición por la izquierda. Cohesía en movimiento. Magnífica pared. ¡Dentro! ¡Es gol! ¡Van delante en el marcador! ¡Justo antes del descanso! ¡Al travesaño y adentro! ¡Van ganando por un gol! ¡1-0! ¡Y se la da de nuevo! Xavi Alonso. ¿Podrá seguir avanzando? Recibe un pase. El balón traspasó la línea y es córner. ¿Serán capaces de meterlo? ¿Puede encontrar espacio? Calculó mal el disparo y ahí está el resultado. Iñaki, una magnífica oportunidad para empatar el partido. Sí, seguro que se lamentan de ello. Acaba la primera parte y ambos equipos se dirigen hacia los vestuarios para sus habituales charlas, en las que seguro tendrán muchas cosas que decir. La segunda parte ya está en marcha. ¿Será mejor que la primera? Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Tiro libre en posición muy peligrosa. ¿Podrán sacar algo positivo de ahí? Ahí sí. Rechazó el travesaño. Así es como se me logra una buena oportunidad. Es muy importante para la defensa impedir intentos de gol como este. Envía el balón a la delantera. Dispara desde larga distancia. Han despejado. El defensa lo adivinó con rapidez. Se apoderó de la pelota. Están avanzando bien por la derecha. South American All-Stars. Ahora tienen ellos la posesión. Control del balón de gran calidad. Le quitó el balón y frenó el ataque. Le quitó el balón. Merece la pena atacar por la izquierda. Lo tira cruzado. La pega bien. Hemos llegado a la hora de partido. Tiene posibilidad de enviarla desde ahí. Le entró de forma antireglamentaria. ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? ¡Ahí está el disparo! Es muy difícil estar totalmente concentrado en situaciones como esta. Excelente control. Están progresando muy bien por la banda derecha. Lo intenta de cabeza. El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico. Áfrican All-Stars. Abre el juego a la otra banda. Se hizo fácilmente con el balón. Mantienen la posesión. Sin problemas para el arquero. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. No perdieron el balón y están cerca de la portería. Cortó el defensa ese pase. Cristiano Ronaldo. Magnífico control y detención del balón. Demostró sus buenas cualidades defensivas. Se la devuelve. ¡Ay! Ese pase fue muy malo. La defensa firme y en su sitio cortó el pase y despejó el balón. Ahora tiene la posibilidad de tirar cruzado desde la izquierda. Va hacia su objetivo. El asistente levantó ahí la bandera. Se hallaba en fuera de juego. Entrada fuerte y desproporcionada. Indicó tiro libre. Tarjeta amarilla. He de decir que me parece bastante rigurosa. Aunque entró al contrario sin alcanzar el balón. Por lo que la decisión es probablemente, para mí por lo menos, correcta. Lleva la pelota por el lado izquierdo. Tiene la portería tiro. Benzema. Xavi Alonso. Descoloca la defensa. Otro disparo atajado para el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portero? Y se la dio al guardameta. Recibe la devolución. ¡Gran pase en profundidad! Ahí está el centro. Fue un buen intento, pero no le salió como quería. No, no ha logrado exactamente lo que buscaba. Por la banda. Y Xavi Alonso. Todavía tienen el balón. Han empatado. El partido ahora será más emocionante. Mantienen la posición. Ahí hay peligro. Y le pega. Ha sido gol, ha sido gol. Es un gol increíble. De nuevo se adelantan en el marcador. En tiempo de descuento. Un tiro fantástico con el pie derecho. Bueno, ha sido un partido apasionante, pero no me puedo creer que acabe así. Ese gol les dará seguramente más confianza en su juego. Pitó el árbitro. Terminó el encuentro. Una actuación realmente fantástica de los jugadores que se esforzaron hoy al máximo. El duro trabajo de los entrenamientos ha dado sus frutos y han logrado una magnífica victoria. Ambos equipos lo hicieron bien, pero ese gol totalmente inesperado demuestra que no hay que bajar la guardia hasta que el árbitro no pite el final. Aquí termina pues nuestra retransmisión de esta noche. Y solo me queda agradecer la presencia junto a mí y de nuestro comentarista Iñaki Cano. Ha sido una buena noche de fútbol. Y solo me queda despedirme de todos vosotros. Adiós, hasta el próximo partido. Y solo me queda despedirme de todos vosotros. 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 Y solo me queda despedirme de todos vosotros.